Contemporánea acuñó este término, lo decimos en 1996, y nos apetecía mucho volver a los orígenes del festival, desmarcarnos un poco de esa eclosión de festivales que hay en España. Pero buscábamos posicionarnos este año con un cartel atractivo, quizás para un público desencantado, que ya está un poco aburrido de ver los mismos grupos, los mismos carteles en todos los festivales. Y es una apuesta arriesgada, en la que, sobre todo, se premia la calidad y la originalidad de las propuestas comerciales por encima, ya digo, de los intereses de la industria musical. Podemos decir, como decía, que de esa amplia parrilla de festivales españoles, en los que el 95% de ellos aparece en los mismos carteles, pues Contemporánea presenta un cartel fiel a sus postulados, va a ser un festival gourmet, y hoy ya podemos confirmar que el día 24, en ese escenario de la Plaza de Santa María, estarán los ganadores del concurso Bolsa de Moscas, Carrera Blanca, Bono Perdona, y también el artista extremeño seleccionador musical o selector musical DJ Retrovisor, Javi Luque. Luego, el día 25, que es viernes, estarán los Marcianos, Calavento, Triángulo de Amor Bizarro, La Habitación Roja, Dorian, El Buen Hijo, Malamute, MDJ, y el sábado, por este orden también, detergente líquido, apartamentos Acapulco, León Benamente, Los Planetas, La Bien Querida, Los Fresiones Rebeldes, Cocosca y también DJ Contemporáneo. ¡Gracias!